El presupuesto de egresos de la Federación para 2021, el cual entregó el secretario de Hacienda a la Cámara de Diputados el día de hoy, llega con exceso de recursos para los megaproyectos del presidente López, que no del país y mucho menos del Estado, porque lo serán si se concluyen, y entonces el país y el Estado recibirán los beneficios o simplemente la carga de mantenerlos, como se puede prever en el caso del Tren Maya o del aeropuerto de Santa Lucía, como sucederá con la refinería de Dos Bocas, que se ha vuelto un pozo sin fondo y a quien están alcanzando las energías limpias. El rescate de Pemex se llevará una buena tajada y la Comisión Federal de Electricidad otra, mientras la austeridad republicana, que será franciscana, recaerá en los presupuestos de las secretarías de Estado, con las excepciones que deben de ser la de salud, educación, seguridad pública, defensa nacional y marina. Los demás, arrascarse como pueda. El turismo recibe otra mala noticia. Se queda con menos de lo que tiene, que ya era casi nada. No se tiene ningún plan de apoyo para promover turísticamente al país. El campo seguirá padeciendo y sólo podrán hacer la roncha con los programas llamados sociales, los que seguirán reinando en el presupuesto, aun y cuando sus resultados son más que magros. En especial el de Sembrando Vida, el que ha fallado y en serio. Pero es orden presidencial y esa no se discute. Mucho menos se puede demostrarle que van de mal en peor. Hablar de las otras secretarías es perder el tiempo. Todas reducidas, minimizadas, sin programas ni acciones, no importan, no figuran ni en el informe presidencial, mucho menos en la vida de los ciudadanos. El proyecto de presupuesto para 2021 será sumamente austero. En vista de que el país no cuenta con los ingresos petroleros y se ve una caída del ingreso fiscal en la opinión del Banco de México. Coparmex pide protección a las empresas para poder proteger el empleo. Poca atención les prestará el presidente López. Es difícil que se dé el perdón a esta agrupación. Sus enfrentamientos con el presidente López ya son demasiado obvios. Ya no sólo son desacuerdos. La obra pública federal se reducirá aún más de lo que se logró hacer en el 2020, por lo que también se verá difícil la recuperación económica de los gobiernos de los estados, que arrastra a los municipales, que paraliza las obras y la economía que derraman cada año. Se contará por cientos las empresas que quebrarán al final de la pandemia. Mientras alguien se lava las manos y se sienta en su balcón al disfrutar el incendio que ya para esas fechas abarcará gran parte del país. La de la cola. Y siguen ayudando al presidente López los gobernadores. Los autodenominados alianza federalista se decidieron y votaron por unanimidad para salirse de la Conago. Diez gobernadores del PAN, del PRI, del PRD, del MC y el independiente. La máxima en política es la de divide y vencerás. Aquí ellos se dividen en forma voluntaria y se entregan, porque con los gobernadores de origen en Morena y los aliados descarados, el presidente ya tiene a su disposición a la mayoría de los gobernadores de los 31 estados y la de la Ciudad de México, que es de sus filas y afectos más que de probada lealtad. Hubiera sido más real la postura de estos gobernadores si hubieran buscado la unidad entre la mayoría de ellos, salvando el escollo de los morenistas. Pero así, teniendo enfrente un presidente de las características de Andrés Manuel López, no lograrán nada. Hoy se los dijo muy claro. Se salen de esa organización porque usan su libertad y qué bueno, están en su derecho. Casi los aplaude. Buenas noches.